La pasé muy mal. El agua, hasta la rodilla, mi casa se llenó de agua, se mojó todo, colchones, perdí colchones, frazada, ropa de los chicos, zapatillas, como ustedes escucharon, perdí todo. Todo empezó en el momento en que se largó más fuerte la lluvia, ahí arrancó toda esa pesadilla. Sí, cuando se largó más fuerte, cuando cayeron piedras, todas, las piedras me levantaron todas las chapas, y ahí me entró todo agua y ahí sí se me mojó todo. ¿Tu casa es de chapas? Todo de chapas, sí. ¿Y se llenó de agua? Se llenó de agua y... no, es feo. ¿Con quién vivís vos, Claudia? Yo y mis seis chicos. ¿Todos muy chiquitos? Sí, de la edad de 12, 10, 8, 7, 5. ¿Y qué hiciste en ese momento, cuando empezó justamente a llenarse de agua la vivienda? ¿Con ellos, por supuesto? ¿Qué hiciste con los chicos? Eh, los chicos los empecé a poner una parte donde no goté era, donde no goté, perdón, donde no caiga el agua, donde no goté, entonces lo fui corriendo y empecé a sacar agua con el otro, pero igual, a la vez que iba sacando agua iba entrando más, porque corría, no sabía. Y a partir de ahora, digo, necesitas obviamente a alguien que te ayude a recuperar las pérdidas. Y sí, que por favor, si por ahí, si me ayudan, que me ayuden con ropa, zapatillas para los chicos, colchones, frazadas. Y como ustedes estaban escuchando, si por ahí saben a alguien de algún terreno, que por favor me avisen, que no importa, yo lo pago, aunque sea en cuota, pero se lo pago. ¿Acá no podés seguir viviendo? No, acá no. Porque no es la primera vez que pasa esto. No, la semana pasada lo mismo, llovió 150 y me pasó lo mismo. Y perdí todo. Y ahí la gente de Bahía me ayudaron, colaboraron conmigo, me ayudaron, me donaron colchones, frazadas, todo. Y esas donaciones que ellos me dieron, lo perdí todo. ¿Dónde pasaste la noche? ¿Dónde pasaron la noche? Y pasé la noche en la casa de caminantes. Acá no se podía ir, imposible. No. ¿Otra gente del lugar le ocurrió lo mismo? A una vecina, pero no se quería ir. No se quería ir, no quería dejar la casa. Sí, sí. Pero hay otros vecinos que tienen casa de materiales que la levantaron más alta, sí. ¿Un número de teléfono para que la gente pueda ayudarte? 155, 26, 25, 40. O si no, si quiere venir al domicilio, mi domicilio es Emilio Rosas, 3560.